Realmente, a darle la bienvenida a la gente del Campillo que ha venido, la gente de Mataldi, que bueno, que ha nacido alguna de las instituciones que uno ya ha podido visitar, así que bueno, realmente, cuando me acerqué a sus instituciones y cuando tuvimos la posibilidad de conversar un poco, además de agradecerles el que hoy estén en esto de seguir convocándonos para trabajar juntos. Realmente uno viene escuchando las necesidades, viene escuchando sobre las realidades de cada uno en su ámbito sociocultural de sus pueblos y bueno, realmente me parece que la intención está puesta y el hecho de que algunos hoy estén acá habla de una necesidad de reencontrarnos y un poco, por lo que Mónica hacía mención, creo que la gran tarea tanto de ustedes como nuestras del EPAE es realmente poder articularnos y poder conocernos para compartirlo. A ver, para más allá de que el EPAE por momentos pareciera que estuviera como que más fuera de la institución realmente poder ingresar y poder compartir las necesidades de ustedes para en todo caso las soluciones o los recursos o las estrategias poder armarlos en conjunto. Así que con eso un poco creó la primera impronta para el EPAE, ¿no? de poder articular y compartir el hacer cotidiano.